Para nosotros en Radiopolis es muy importante dar una visión de lo que está sucediendo actualmente en el mercado y por supuesto para nosotros es supremamente importante ir mirando y darle una pequeña visión al futuro un futuro que hoy por hoy se construye con una gran cantidad de expectativas pero que va cambiando todos los días de manera impresionante por eso tengo la suerte y tenemos la suerte en este LinkedIn de Radiopolis de invitar el día de hoy a una persona que ha sido líder en el mercado en estos años que nos viene enseñando muchas cosas importantes y que por supuesto ha estado inmerso en cómo funciona actualmente el mercado qué es lo importante en el mundo laboral el día de hoy cuáles podrían ser los desafíos en el mundo laboral versus la inteligencia artificial y por supuesto digamos que todo el tema de marca personal viene a presentarnos un libro nuevo que me encantó, se llama Power Skills ¿Qué son las Power Skills? Esas cosas que hoy no se enseñan en la técnica sencillamente se aprenden de otra manera vamos a conocerlas hoy, Borja Castelar, bienvenido hoy a nuestro LinkedIn de Radiopolis estamos de verdad muy contentos de tenerlo por acá porque usted es un conferencista que además ya no tiene tiempo usted es una persona que ha liderado no solamente charlas, grandes movimientos sino ha generado un cambio de pensamiento muy interesante, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Javier, un placer estar aquí Bueno, muy bien, voy a arrancar con una pregunta, usted me va a disculpar por qué le pregunto esto de entrada ¿Cuántos años trabajó en LinkedIn? Sí, casi 10 años Bueno, y usted, perdón, voy a esto lo voy a leer textual es director de LinkedIn donde lideró por casi una década la división de soluciones de talento primero para Europa, donde las oficinas en Irlanda y después para Latinoamérica desde su sede central en Sao Paulo Así es como acaba en Sao Paulo Bueno, y casi una década en LinkedIn ¿Y usted era feliz en LinkedIn? ¿Tenía muchas oportunidades? Llegar a esos cargos no es fácil Totalmente, no, de hecho es una empresa que siempre digo que me ha dado todo y me sigue dando todo, de hecho muchas veces me contratan para conferencias por haber sido director de LinkedIn es decir, todavía la marca LinkedIn la voy arrastrando y me sigo beneficiando hoy en día, de hecho y es una empresa, como digo, que me ha tratado, bueno, como Google, Facebook son empresas que siempre digo que es la jaula de oro en el mundo corporativo que la comida gratis, que si los masajes entonces te trata muy bien y es muy, muy difícil salir de ese mundo, la verdad Voy a hacer dos preguntas, usted me dirá si las podemos responder o no Claro que sí Más o menos, ¿cuánto se ha ganado usted en LinkedIn? Pues depende, porque trabajaba en la parte de ventas para empresas ¿Y había bastante ceros? Depende del mes, había algunos ceros Pero eran buenos ceros Había buenos ceros, soy yo como director Entonces la pregunta es, ¿por qué deja LinkedIn? Porque empecé a tener mucha demanda por la parte de educación, de conferencias me buscó LinkedIn Learning, que es la plataforma de aprendizaje que tiene LinkedIn y me empezó, vieron un vídeo mío, les interesé y quería que hiciese cursos de ventas y liderazgo de la plataforma y empecé a hacerlo como side job, como fuera de mi trabajo normal y me encantó la parte de crear cursos, de irnos a producir La parte de educación me encantó pero me iba quitando mucho de mi tiempo como director de LinkedIn Luego empecé a tener mucha demanda de conferencias porque me pusieron como portavoz de LinkedIn para Latinoamérica Entonces los medios me entrevistaban y de ahí surgían muchas demandas de conferencias que no podía hacer muchas veces por conflicto de interés Entonces entre la demanda que tenía de conferencias, de cursos y la parte de cursos online con LinkedIn Learning llegó un punto que tenía tanta demanda que dije, me lanzo a la parte de educación, de conferencias, cursos ¿Qué crees que hiciste diferente a tus compañeros? Porque obviamente ascender en el mundo corporativo pues es muy importante ¿Pero qué crees que hiciste diferente? Pues yo creo que descubrí que se me daba bastante bien la parte de comunicar el propósito de LinkedIn de participar en conferencias, de participar en entrevistas y de repente empecé a llamar la atención y me empezaron a invitar y yo creo que fue las habilidades las habilidades interpersonales, los power skills lo que me hizo de repente tener una demanda fuera del mundo corporativo hasta tal punto que tenía tanta demanda que dije, ahora es el momento de dejar el mundo corporativo y dedicarme por mi cuenta De las power skills vamos a hablar en un momento Genial Que me parece interesantísimo Antes le quiero hacer varias preguntas A ver, abriendo el libro hay una línea en la dedicación y hablas de ser buena persona Esto no tiene de pronto tanta profundidad como podría tener seguramente los temas del libro pero a mí me llama mucho la atención porque dices que en tu familia te enseñaron a ser buena persona Totalmente Y eso me parece a mí que yo, ese es mi punto de partida de esta charla porque eso es una cosa que hoy en día en la carrera corporativa sobre todo yo, claro, veo que primero quieres ser director y que después quieres ser gerente o viceversa en algunas compañías al contrario y que quieres ascender en el gobierno corporativo sin importar lo que tenga que pasar si tienes que tumbar al otro si tienes que carlar la gran carrera y a veces tienes oídos aquí hablándote no sé, puede que sean malos oídos diciéndote tu esposa o tus amigos ven, pero no te vas a dejar de castelar tú primero y das codazos y eso de ser buena gente es un ingrediente que primero me rompe la cabeza ¿qué es eso de ser buena gente? Claro, pues mira yo además vengo al mundo de las ventas yo empecé como vendedor en LinkedIn vendíamos soluciones para empresas de LinkedIn y luego fui subiendo hasta que fui director de ventas de la parte corporativa de LinkedIn que es la parte más importante y en ventas pasa mucho eso vendedores con ética cuestionable sí, claro también, ¿no? y yo creo que en el largo plazo lo que te trae beneficio es siempre ser buena persona aunque a veces a corto plazo pueda parecer que hacer algo de dudosa ética puede ayudarte al final acabas pagando un precio siempre digo que la ética es hacer las cosas bien cuando nadie te está te está mirando también, ¿no? y siempre he creído en el bien, ¿no? y en ayudar a los demás y siempre me han pasado cosas buenas por eso siempre digo que eso no tiene nada de religión eso no tiene eso es sencillamente una forma de ser total yo por ejemplo no soy una persona religiosa yo me considero una persona agnóstica ni afirmo ni niego que exista algo simplemente tengo una postura bastante práctica en ese sentido pero yo siempre he pensado que eso es ser buena persona todo el mundo es buena persona ¿no? pero más que nunca y con la edad te das cuenta que no que ser buena persona de verdad y que puedas confiar 100% en esa persona no se encuentra tan fácilmente como dices en el corto tiempo pareciera que a uno le da como que le pega mucho en la dignidad o en la rabia ¿no? totalmente entonces uno mira fenómenos como lo que está pasando hoy en Venezuela ¿no? y estas recientes elecciones ¿no? y uno dice a uno mismo le da le da, ¿no? le ataca mucho la dignidad totalmente como hace uno para callar esos sentimientos porque eso es un power skill además totalmente eso es pura inteligencia emocional ¿no? totalmente yo siempre pienso que hay que centrarse siempre en lo que tú puedes controlar al final nos da rabia la situación por ejemplo que has puesto en Venezuela a mí me da mucha rabia y tristeza una combinación de los dos sentimientos pero enseguida mi cerebro va oh Borja ¿qué puedes controlar? ok no puedo controlar lo que ocurre ahí entonces cuando vas con esa idea igual que el cambio climático es decir a mí me estresa mucho el cambio climático cuando lo pienso pero intento enfocarme en las cosas que yo puedo controlar reducir el consumo de carne usar más el transporte público cosas que yo puedo controlar entonces creo que el estrés ocurre cuando y el estrés y la rabia ocurren cuando no tienes control sobre la situación entonces yo creo que lo bueno siempre es traer la mente de nuevo a aquellas cosas que tú puedes controlar lo que ha ocurrido en Venezuela puedes hacer algo tú respecto a esto pues a pasar página y a mirarlo lo siguiente y verlo con practicidad porque no hay nada que hacer entonces pasar página y esperemos y yo soy los que piensan que a largo plazo todo se va a solucionar sin duda un ejecutivo como usted no sé si la palabra ejecutivo le funciona en su cabeza conferencista tan líder y usted usa el transporte público en Sao Paulo por ejemplo que es una ciudad bueno el desarrollo del transporte de Sao Paulo es maravilloso pero lo hace sin problema es decir a usted eso no le quitan ni le ponen no totalmente y de hecho creo que el gran problema que hay mucho en el mundo corporativo de directores que lo he vivido mucho es el ego también bueno en todos lados en el mundo corporativo y muchas veces los nuevos ricos para mí no son los que tienen más cosas sino los que tienen más experiencias también yo es verdad que me gasto mucho el dinero pero donde en experiencias no en bienes materiales a mí eso no me llena en experiencias en viajes sí en comer bien pero en bienes materiales para qué y transporte público igual para qué voy a estar gastando con esto si tienes un buen transporte depende de la ciudad obviamente Sao Paulo tiene un metro muy bueno por ejemplo yo voy caminando de bicicleta o de metro una de los tres pero creo que es bueno controlar ese ego y no seguida subir el siento mucho directores de otras empresas que enseguida tienen salarios enormes suben su nivel de vida altísimo exacto es un error gravísimo yo invierto una gran cantidad lo que gano lo invierto y vivo y soy feliz los bienes no me dan más felicidad el tener una casa más grande o el tener un coche de lujo a mí en lo personal no me aporta nada es un poco la antítesis un poco la antítesis del mundo corporativo conociendo usted muy bien el mundo corporativo totalmente totalmente lo ves y del mundo corporativo es todo muchas empresas mucho ego yo siempre digo que el ego está detrás de todos los problemas corporativos de discusiones de todo de problemas de falta de colaboración está absolutamente detrás de todo y si no controlas tu ego lo vas a acabar sufriendo en el largo plazo también muy bien ¿qué es marca personal por Castelar? cuéntanos marca personal es lo que te diferencia hoy en día del resto no es algo opcional siempre digo que la marca personal es lo que fue en el siglo XX el título universitario es súper importante es más importante que nunca nos van a contratar por la red de contactos que traemos entonces esto no es algo ah voy a hacerlo no no es que es con internet con todo lo que está llegando ahora es la forma de diferenciarte del resto bueno vámonos entonces a los power skills perfecto y entonces yo encuentro los power skills y entonces saco unos por aquí los voy a mencionar inteligencia emocional comunicación creatividad persuasión colaboración empatía pensamiento crítico y hablas de esta manera de ser empático para crear una red ¿no? de networking de alguna manera y creo que esas son cosas que obviamente no nos enseñan y tú lo dices muy claro la técnica se aprende claro ¿cierto? la técnica la aprendes en cualquier lugar pero estos power skills pues son los que están cambiando el mundo y esto crees que es una tendencia o esto se va a quedar totalmente de hecho hay un estudio que siempre digo de Stanford que es un estudio que hizo durante décadas y mostró que el éxito profesional depende de los power skills no de habilidades técnicas habilidades técnicas te puede ayudar a conseguir tu primer trabajo pero lo que te va a hacer crecer dentro de la empresa son los power skills hablemos rápidamente de cada una de estas la inteligencia emocional y su aporte como una power skill al mundo laboral el día de hoy totalmente es de las habilidades más importantes precisamente lo que falta a veces en los puestos directivos es inteligencia emocional ¿no? todos lo sabemos esos jefes que gritan que tratan mal y que luego en su vida personal son súper cariñosos que tienen dos caras totalmente diferentes tienen una cara profesional y una cara personal que no tiene nada que ver incongruente completamente ¿no? ¿por qué? qué ridículo eso pasa mucho en muchos países en Colombia por ejemplo siento que muchas personas tienen la necesidad de poner esa cara corporativa o esa cara de que soy un súper profesional ¿pero para qué? ¿qué cosa más ridícula? entonces la inteligencia emocional es algo que no nos enseña en la escuela obviamente siempre digo que cuando me preguntan Borja ¿qué son power skills? pues todo lo que no nos enseñan en la escuela exactamente todo lo que nos enseñan ¿qué te enseñan en la escuela? solo habilidades técnicas matemáticas geografía todo esto son habilidades técnicas nada de habilidades interpersonales nada de power skills no te enseñan a comunicarte no te enseñan a lidiar con tus emociones ¿cómo es posible que te enseñen cómo está compuesta en mitocondria? o que España descubrió América como lo hace mucho en España y no te expliquen y no te ayunan a lidiar con tus emociones solo en pocas excepciones puedes ver esto y esto diría es una asignatura obligatoria de inteligencia emocional en las escuelas para explicar a los niños las diferentes emociones que existen y por qué existen esas emociones y cuando aprendes sobre esto sabes lidiar mucho más con tus emociones y con la de los otros ¿no? entonces esto tiene que haber un cambio de paradigma en el sistema educativo obsoleto industrial en el que estamos viviendo total quienes nos están viendo en este momento que tienen esa personalidad del mundo corporativo obviamente cada quien tiene su proceso de vida pero yo creo que puede ser claro puede ser un golpe muy duro ¿no? porque el ego está construido de esta manera del mundo corporativo voy a ascender voy a tener un salario ya mis amigos ya no son mis amigos de antes son mis nuevos amigos están en el club ¿no? y me juntos con ellos ¿no? y voy de aquí para arriba a ver a dónde más puedo llegar ¿no? es un poco así totalmente y como digo también es ridículo es decir tienes que estar siempre trabajando tu autoconocimiento tu inteligencia emocional para darte cuenta y no dejar que los éxitos te llevan a creerte el último la última galleta como se dice en Brasil ¿nos comunicamos bien los latinoamericanos para no irnos tan lejos? depende yo creo que en Latinoamérica lo que ocurre muchas veces no os lo creéis cuando digo que no os lo creéis ahora estaba haciendo una conferencia en Bolivia por ejemplo en Santa Cruz de la Sierra y me impresionó muchísimo la ciudad a nivel económico cómo está creciendo las empresas que están creando las startups impresionante pero lo que pasa al boliviano que no se atreve a venderse excedidamente eso me parece muy interesante porque a ver por ejemplo en esta empresa que es Radiopolis nosotros hemos crecido bajo una manera muy sencilla de nuestros líderes ellos nunca hemos sido el número uno en el mercado por muchos años siendo una empresa independiente pero nunca nos enseñaron a creernos y a ponernos la camiseta ahora estábamos analizando cómo ponernos la camiseta y creérnosla un poco porque cuando uno lo hace hace el ridículo cuando uno pasa para otro lado hace el ridículo y parece que se le untaran se le unieran los egos de tres países que no quiero mencionar porque igual son muy amigos pero pero cómo se hace cómo se hace ese proceso de creérsela claro yo creo que primero de todo es darte cuenta tener conciencia de que lo más importante no es lo que sabes es cómo lo comunicas es muchísimo más importante cómo comunicas que incluso lo que sabes o tus logros al final eso se ve mucho en el mundo corporativo al final no es el que más es el que mejor comunica siempre el que mejor tiene power skills y lo mismo en el mundo corporativo por tanto tenemos que creer tener la confianza y tener muy claro cuál es nuestra propuesta de valor única ahí hago una pausa y decías en el texto dices en el texto que hoy en el mundo corporativo para ti por ejemplo vale más quien da valor quien te da valor y quien da valor a lo que hace más que la titulitis que tú mencionas es decir la titulitis es yo soy profesional en tal cosa estudié tal cosa más que eso claro cómo le das valor a todo lo que haces y creo que eso es lo que habla de una persona según lo que puedo entender totalmente siempre digo que gracias a Dios estamos dejando el viejo paradigma laboral que era sobre títulos no íbamos al mercado laboral íbamos a la bolsa de empleo y mira vamos a ver qué hay para mí porque yo me merezco porque yo he estudiado totalmente egoico mira vamos a ver qué hay para mí el nuevo paradigma laboral es sobre el valor que aportas a las empresas a través de tus habilidades a través de tus power skills es un cambio de paradigma total pero para eso tienes que entender cuáles son tus habilidades y cómo expones eso al servicio de los demás el nuevo paradigma es sobre crear riqueza común no sobre yo, yo y yo porque yo he estudiado porque yo merezco a nadie le importa lo que has estudiado un día en el mercado las mejores empresas ya no piden ni título universitario LinkedIn ni pide ni Google ni las mayores empresas de tecnología eso me parece increíble a ver una entrevista si yo llego hoy a LinkedIn o Google ¿qué me van a preguntar? cuéntame pues te van a preguntar más preguntas situacionales oye si te pasa esta situación ¿cómo te enfrentarías? ok entiendo o si has trabajado en otra empresa de tecnología vendiendo soluciones de tecnología que yo contrataba muchos vendedores véndeme lo que estabas haciendo o te preguntaría ¿por qué debería contratarte a ti? tengo 10 candidatos increíbles entonces te estoy preguntando no sobre tu experiencia o tus títulos quiero verte en acción quiero ver tus power skills quiero saber cómo te comunicas cómo me persuades tu creatividad esto es una auténtica revolución por fin menos mal porque el fin del titulitis ya está acabando maravilloso pero bueno esa fue nuestra educación que pareciera increíble pero la creatividad aparece en los power skills la creatividad es una cosa que yo creo que también hay que creernos porque entiendo por lo que he visto que todos somos creativos los colombianos somos supremamente creativos bueno los latinoamericanos pero los colombianos se la ingenian siempre totalmente y hay grandísimas startups increíbles que salen aquí de Colombia y al final mucho estigma con la palabra creatividad se cree que solo para trabajos de designer o cosas de este estilo no creatividad es de ir de A a B de una forma diferente simplemente y todo el mundo puede ser creativo en sus trabajos y para eso hay varias formas de hacerlo me gusta mucho tener espacios de ocio creativo también que es ocio creativo no hacer nada hemos perdido esa habilidad de no hacer nada con el móvil con la tecnología es un pecado totalmente estamos enganchadísimos a la dopamina rápida de las redes sociales al mensaje de whatsapp y ya hemos dejado de tener lo que teníamos hace décadas espacios en los que no hacíamos nada que nos tomamos en la maca y no hacíamos nada y muchas veces ahí venían y muchas veces en el baño que te vienen esas ideas ahí vienen llegan ahí como inesperadamente exactamente pero como ahora hoy en día estamos tan conectados se está reduciendo incluso nuestra propia creatividad si yo creo que nuestra mente siempre estuvo muy diseñada de una manera muy lineal tal vez porque fue la educación no hay que culparla pero fue la educación en la que crecimos tienes que estudiar una carrera x y z una carrera doctorado una carrera una carrera hoy en día hay una crisis incluso en la educación de las grandes universidades y están muy preocupadas las grandes universidades porque muchas personas ya no quieren estudiar una ingeniería o no quieren estudiar jamás lo que cuesta versus habilidades blandas que es un poco el power skills bueno y esto de la persuasión a ver pero uno puede con Borja Castellar quedarse hablando solamente de cada uno de esos capítulos por horas la persuasión es una cosa que mueve al mundo nosotros yo creo que somos buenas para la persuasión me parece a mí lo que pasa es que yo creo que le hemos llevado unos términos a veces un poco demasiado oportunistas podría ser claro o también es una palabra bueno también es una palabra que está muy contaminada también parece que es solo una técnica secreta con falta de ética para manipular se asocia mucho además persuasión con manipulación y en el libro cuento mucho que para mí es la habilidad más importante es el power skill número uno pero de lejos porque estamos en la era del conocimiento y nunca se ha vuelto tan importante convencer en nuestro conocimiento en nuestras ideas en nuestro proyecto nosotros como emprendedores que es el futuro el futuro va a ser de emprendedores en el mundo corporativo cada vez va a haber menos trabajo porque la inteligencia artificial lo que hace es que cada empleado sea muchísimo más productivo no hará falta 10 personas hará falta una pero mucho de ese trabajo lo van a absorber los emprendedores individuales y por eso también va a cambiar lo que hablabas tú de ese formato de estudiar y conseguir un trabajo estable eso está muriendo totalmente ahí paro paro porque ya lo mencionaste y de una vez lo sacamos entonces la inteligencia artificial como un complemento de lo humano ¿sí? ¿correcto? exacto uno hace los ejercicios hoy pago chat GPT4 todavía no piensa es decir no recuerda por ejemplo yo le digo hazme un video y vamos a poner al señor Borja Castelar que es una persona que tiene gafas tiene una barba y me hace una imagen pero no me hace la segunda es decir creo que toda falta sin embargo va a ser una herramienta de construcción para para seguir apoyando el trabajo humano o definitivamente ser una amenaza total como dice se tiene esa incertidumbre un poco claro en el medio corto plazo no sabemos nunca en el largo plazo hacia donde van a ir esto nadie sabe tampoco los empleos que van a ver en el futuro y quien diga eso miente es decir es como contar a alguien en los 90 imagínate a principios de los 90 explicar a alguien los trabajos que hay hoy en día que dependen de internet es una locura primero tienes que explicar primero que era internet ahora te transportas a Oseño a 1992 y le explicas a alguien pues muchos de los trabajos que hay es que sería es que no lo iba a entender porque primero tienes que explicar internet y diría pero que es esto de internet no una cosa que está te aseguro que sería llevaría horas para que esa persona consiga entender lo que es por lo mismo va a pasar en los trabajos de dentro de 30 años de hecho hablando de eso mi padre el otro día la semana pasada me dijo oye hijo quiero hacerme esto de instagram y le digo así y cuéntame cómo funciona y le digo bueno pues papi pues subes unas fotos y la gente pues pone me gusta y por qué la gente haría eso entonces me di cuenta y digo que complicado y lo mismo dentro de 30 años imagínate es muy complicado saber lo que está claro es que los power skills se van a destacar en este futuro del trabajo con la inteligencia artificial porque al final la inteligencia artificial lo que hace es quitarnos la parte técnica y más repetitiva de los trabajos y nos va a potenciar para llevar al lado más humano te has encontrado en las conferencias antes de seguir con los otros power skills te has encontrado en las conferencias con compañías que te han contratado y tú has llegado a darles un discurso al contrario de lo que ellos pretendían y como y que te miran como diciendo este señor que nos está haciendo eso un daño o algo así no nunca no nunca me ha pasado y todo lo contrario y ya lo digo en el mundo corporativo la inteligencia artificial va a agregar muchísimo valor a las empresas porque al final tenemos que ver todo esto como herramientas que mejoran la productividad está fácil como eso el chat GPT está para aumentar yo lo uso cada día y soy cuatro veces más productivo gracias a chat GPT entonces simplemente es para aumentar nuestra productividad son herramientas para potenciarnos no para sustituirnos es verdad que los trabajos repetitivos y asociales van a acabar eso no hay duda pero otros tipos de trabajo por ejemplo incluso trabajos repetitivos repetitivo y social como puede ser un profesor el trabajo de un profesor es repetitivo y social esos van a cambiar para mejor porque le va a quitar la parte repetitiva corrección de exámenes que es la mitad del tiempo para dedicarse a una enseñanza personalizada a cada uno de los alumnos todo lo contrario los trabajos van a mejorar van a ser más humanos que nunca es un poco una ironía pero la inteligencia artificial va a hacer que los trabajos sean más humanos y por tanto las habilidades humanas los power skills van a ser más importantes eso esperamos todos es lo que esperamos nosotros decimos el futuro además somos nosotros quienes creamos esto entonces nosotros tenemos todo esperemos también la colaboración aparece en los power skills totalmente esas son las importantes y aquí hay varias cosas porque a nosotros no nos enseñaron a ser colaborativos nuestra educación básica no es tan así digamos que de alguna manera fue muy centrada en lo individual lo que hablábamos ahora tú tienes que ir tú totalmente y que ser colaborativo y ven yo le ayudo al otro departamento y tú dices pues acaso él va a venir a hacerme mi trabajo yo por qué le voy a ayudar a él y se está reflejando mucho en la sociedad yo creo que somos muy agresivos entonces queremos pasar primero en el semáforo creo yo que esa palabra colaboración no estaba un poco en nuestra lista no y otra vez volvemos al sistema educativo industrial y obsoleto que está roto básicamente de hecho es totalmente industrial pones a niños de la misma edad que van avanzando como si fuera una cadena de montaje hasta que hay un producto final es la misma idea asociada al sistema educativo y lo que tiene que haber es una revolución y empezar a dar más importancia a asignaturas que a priori parecen menos importantes deportes para mejorar la colaboración precisamente y de alguna manera te agilizan la cabeza de la mente totalmente y muchas asignaturas que trabajan por proyectos juntas haces un proyecto juntas a cuatro alumnos y es una nota grupal tiene que haber eso también y otras asignaturas yo creo que por ejemplo clases de teatro tienen que ser obligatorias en las escuelas para mejorar la comunicación y la persuasión tienen que ser completamente obligatorias de pintura para mejorar la creatividad de música para la creatividad también tiene que haber una auténtica revolución por lo menos que haya la mitad de power skills y la mitad de habilidades técnicas hoy en día es 100% habilidades técnicas esto versus el mundo académico es decir yo puedo tener todas estas power skills por ejemplo digamos que las tenemos pero de alguna manera que me soporta atrás porque debe haber una titulitis en mí o no o no no debería tenerla no debería preocuparme porque no estudié periodismo no estudié tal carrera no y menos en un mundo en el que el emprendimiento será la nueva norma más que nunca entonces podrás aprender con inteligencia artificial de hecho va a disparar el número de emprendedores nunca va a ser tan fácil emprender como ahora y entender y la clave para mí a nivel de power skills es centrarte en tus fortalezas entender cuáles son tus fortalezas y cómo pones al servicio a los demás y ahí crear un negocio en torno a eso también dices en el libro que obviamente uno tiene que trabajar en sus debilidades pero tampoco desgastarse todo el tiempo en las debilidades porque no vas a nunca aprovechar tus fortalezas claro es un balance un mundo de equilibrio entre las dos cosas de hecho el enfoque tendría que ser la mayor parte del tiempo centrando en nuestras fortalezas el problema es que venimos de una sociedad que es todo el tiempo céntrate en las debilidades perfecto el colegio donde te echaban la bronca los padres en Joder Borja otra vez matemáticas en la empresa feedback de mejora siempre feedback de mejora nunca feedback motivacional de oye lo estás haciendo muy bien continúa así parece que el foco siempre el enfoque siempre en las debilidades y la magia en la carrera profesional ocurre cuando usas tus fortalezas sobre todo a nivel de power skills mira como la colaboración funciona de la mano con la empatía de alguna manera también es que todas estamos muy unidas claro pero esa empatía que tampoco nos enseñaron pues no la aprendimos porque además obviamente es respetable la forma de ser de cada quien claro pero yo definitivamente yo fui una persona por ejemplo yo fui una persona que creció muy tímido hoy en día tengo amigos por todas partes y hablo con todo el mundo y te consideras introvertido hoy en día tengo mis ratos de introversión para Joder ¿no? como re pero yo tengo una cierta empatía en hacer una serie de cosas y en el mundo del networking tengo una facilidad creo pero la empatía digo yo no se construye tan fácil creo yo si no hablamos del amor hacia el otro es decir implantar el odio es muy sencillo y los lenguajes los discursos de odio que hay alrededor del universo hoy pues son muchísimos y diversos ¿no? y yo creo que el lenguaje de hablar admirando al otro y queriendo al otro pues no son para mi base de empatía no lo sé totalmente y de hecho una empatía como cualquier otra habilidad interpersonal se puede mejorar lo único que siempre digo que la gran diferencia entre aprender habilidades interpersonales de aprender power skills versus aprender habilidades técnicas es mucha práctica y empatía necesitas mucha práctica para interiorizarlo y en cada conversación haz un esfuerzo de verdad por poder de la situación de la otra persona en cada interacción hasta que al final lo interiorizas y ya tienes una empatía normal por la persona naturalmente te sale pero para muchas personas tienen que hacer un esfuerzo de siempre pensarlo y mucha gente se cree empático esto es lo que me hace mucha gracia voy a talleres hago muchos talleres para líderes tengo un curso que un taller que se llama liderazgo empático y es interesante porque les hago una encuesta a los líderes de 0 a 10 cuán empático es todo el mundo 9 a 10 es impresionante pero luego hacemos un roleplay para ver esa empatía ponernos en situación el otro dice uno de que yo era un comercial que lo estaba pasando mal que llevaba dos trimestres sin llegar a objetivos de ventas y el otro era el director comercial y me tenía que decir oye ¿qué está pasando? era el roleplay y el director vino y me dijo Borja pues nada si continúas dos trimestres así no sé qué voy a poder hacer eso es 0 empático empatía sería decir oye Carlos, Javier estoy preocupado por ti ¿cómo te puedo ayudar? a veces es el lenguaje que tenemos que cambiar para generar empatía perfecto maravilloso finalmente en estos power skills está el pensamiento crítico que yo digo pucha yo veo a los líderes de esta organización y tienen una una manera de ver las cosas desde un punto de vista tan crítico y cuando argumentan algo lo traen a colación con la humanidad yo digo claro yo como no había visto estos puntos de vista el pensamiento crítico tú puedes ser crítico en unos aspectos ¿cómo ser crítico o tener pensamiento crítico en todo lo que hacemos? claro esto es un trabajo continuo lo del pensamiento crítico siempre lo digo el otro día hablaba con con un speaker que habla mucho sobre el pensamiento crítico porque para tenerlo tiene mucho que ver con tener una mentalidad de curiosidad continua ¿qué quiere decir? estar aprendiendo siempre estar leyendo sobre la actualidad de esta forma tu cerebro lo va a conectar cuanto más sabes y más lees y más te informas más desarrollas tu pensamiento crítico porque el pensamiento crítico muchas veces es conectar ideas que parecen que no están que no deberían estar conectadas eso es el pensamiento crítico y se desarrolla ¿cómo? aprendiendo constantemente como digo mucho en el libro teniendo mentalidad de eterno aprendiz de estar siempre aprendiendo el viejo paradigma ¿qué ocurre en el viejo paradigma? había una época de tu vida que estudiabas y otra en la que trabajabas en el nuevo paradigma esa línea que haces más difusa vamos a tener que estar aprendiendo todo el tiempo acabó el día de la marmota de hacer lo mismo durante décadas oye son buenas noticias pero hay que reciclarse hay que estar aprendiendo constantemente bueno yo creo que estamos no sé si tenemos un power skill que se nos quede no esos serían los principales que quería resaltar bueno además Borja ha hecho bueno ya tiene varios libros pero este me ha llamado mucho la atención y uno agradece que este tipo de cosas lleguen a sus manos esta entrevista también tiene el objetivo de expandir un poco estos este pensamiento de Borja Castelar a quien yo le agradezco mucho no solamente esta entrevista sino pues haberse haber tenido esta oportunidad de contarle al mundo otros puntos de vista que hoy por hoy son los que están moviendo en realidad al mundo corporativo y en general pues al mundo digamos que esto es lo que está pasando y como yo le preguntaba hace un rato no es una tendencia es algo que se va a quedar y va a ser para siempre Borja Castelar muchísimas gracias por estar aquí en Radiopolis y en nuestro link de Radiopolis muchísimas gracias